Amigos de Zona MLC, ¿cómo están? Les saluda Michelle Rivera. De repente siento que en medio de tanta información puede generarse desinformación, sobre todo en temas relacionados a migración entre Estados Unidos y México, ya saben, esta plataforma con tanta contundencia en la Unión Americana, sobre todo donde nos escuchan muchos mexicanos. Y es que le cuento, según información de la agencia de noticias Reuters, francesa, pero que trabaja en Latinoamérica, tuvo acceso a información, aquí le voy a decir exactamente a dónde, al Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos, y lo anoté para que no se nos olvide. Este documento asegura que muchos mexicanos que buscan asilo en los Estados Unidos van a ser enviados, no a México, señoras y señores, serán enviados a Guatemala. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo y cuándo? No sabemos por qué esta oficina de inmigración en Estados Unidos todavía no responde a los cuestionamientos de esta agencia de noticias que está muy pendiente de la información que surge en temas de inmigración. El tema aquí es, ¿quién hizo este acuerdo con Estados Unidos para enviar a mexicanos a Guatemala? Pero después todo tiene sentido cuando lo informábamos recientemente, y seguramente lo ha visto en diferentes medios de comunicación, que muchos centroamericanos y caribeños van a ser deportados a Nogales, Sonora, al norte de México, para que ahí, guardaditos, esperen el tiempo que deba decidir Estados Unidos poder obtener su asilo. Es importante decirle a usted que los mexicanos que van a Guatemala también se van a enfrentar a un país muy violento, en donde hay cinco veces mayor la tasa de homicidios que en Estados Unidos. Incluso se compara mucho con México, y mire que estamos hablando de palabras mayores. La pregunta aquí es, ¿quién hizo este acuerdo con Donald Trump? ¿Quién hizo este acuerdo con Estados Unidos? ¿Qué es lo que no sabemos? Aún no leemos las letras chiquitas de eso que seguramente sabe la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, y los mexicanos no sabemos. A ver en qué para esta situación. Yo soy Michelle Rivera, para Zona MLC.